La inclusividad gubernamental con la inclusividad empresarial, que implica que se logre distribuir la riqueza de manera ordenada, que se disminuye la desigualdad, que se respetan los ecosistemas, que se utiliza la tecnología para la transformación racional de los recursos naturales, que se respetan los ecosistemas, ese es el gobierno inclusivo, esas son las empresas inclusivas. Los gobiernos extractivos, las empresas extractivas están en el otro polo, en el polo del neoliberalismo. Las empresas extractivas con gobiernos extractivos entregan el agua, los recursos naturales para su explotación irracional, concentran la riqueza, explotan los recursos naturales, generan concentración de la riqueza y generan corrupción y abuso del poder. Así está el modelo. Entonces, nosotros vamos con la tecnología a generar riqueza para que ésta tenga una distribución justa. No se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres.